La Palabra de Dios Hoy estamos con Antonio Torres, Juliana Villegas, María Paula Gallegos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor, envía tu Espíritu sobre nosotros De manera que sea tu voluntad la que encontremos aquí Que a través de esta Escritura, de nuestro corazón, de nuestra boca, nos hables tú Este es el podcast de San Marcos, Evangelio según San Marcos Capítulo 14, 29 a 31 El anuncio de la negación de Pedro Un pasaje bien interesante Esto es después de que el Señor les dice Después de que haya resucitado, iré ante vosotros a Galilea Iré al pastor y las ovejas serán dispersadas Entonces Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen, yo no Y le dijo Jesús De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces Me negarás tres veces Mas él con mayor insistencia decía Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré También todos decían lo mismo En el video anterior Hablábamos de ese momento en el año noventa y pico En que cantábamos con nuestro grupo de amigos de comunidad Que se seque mi diestra, que se seque mi diestra Si de ti yo me olvido Recuerdo que ese día algunas personas Se retiraron Me dijeron, hombre no, yo no estoy No me interesa tanto esto como para seguir Y me pareció Válido y honesto Pero otros Se comprometían con esa tan grande fuerza Tan grande fuerza Como la de Pedro esta noche En que no solamente No solamente Dice Aunque todos se escandalicen Es decir, aunque todos Se vayan Yo no Jesús le dice Yo que te conozco Hoy Hoy, esta noche Esto es cuando Esto no es por la noche Esto es Tal vez después de la medianoche O algo así Hoy, esta noche Antes de que el gallo haya cantado dos veces Me negarás Tres Y se cumple Y se cumple Pedro niega a Jesús Traicionarlo En el sentido de entregarlo y eso No Pero lo niega Pala Después de insistir Masal con mayor insistencia Decía Si me fuese necesario Morir contigo No te negaré Todos decían lo mismo Y todos se asustaron En el momento En que crucifican al Señor Lo llevan a la cruz Y ellos saben a dónde van Y se asustan ¿Qué opinan, Pablo? Pienso que Pues me hace pensar En que esa promesa Que uno le da al Señor Como que Uno a veces piensa así ¿No? Como yo si no No traicionaría Yo si O pues me pasa a mí Yo a veces digo Yo si no Lo que sea Pero yo no traicionaría Y creo que a veces Ese decir Yo si no Tiene que hacerse diario Porque uno Uno a veces sí Si da la espalda Entonces ¿Cómo no confiarse? Porque yo haya dicho Sí una vez Quiere decir que ya Ya estoy Firme con el Señor Y así no da la espalda Sí creo que Es una lucha Interior Permanente Mantenerse En el camino Y fiel al Señor Es una lucha Constante Para mí lo es Todo el tiempo Es como si uno Todo el tiempo Viene en una batalla Interior ¿No? Algo que Y yo hablo Digamos con Tatiana Con Natalia Con mis amigos Y es lo mismo ¿No? Oye es una lucha Por dentro ¿No? ¿Cómo ¿Cómo ser fiel A ese A ese Jerusalén En el que cantábamos O cómo ser fiel Es Yo creo que eso También es algo Hay una cosa Ayer Hablaba con esta señora Así Y hablamos del Señor Y de esto Pero es que a mí Muchas personas Me llaman Me vienen de esta iglesia De este grupo Y me invitan Sí A que forme parte De su grupo A que me afilie allá Y eso Me hacía pensar En algo que dice El Papa Francisco Que dice Que no hagamos Proselitismo Proselitismo Es buscar gente Que se sume A nuestro grupo Claro Uno necesita Que Necesita ayuda Caminar solo Es muy difícil Pero él dice Pero él dice Que no hagamos Proselitismo Si hay alguien Que va a venir Vendrá Con nosotros Que no hagamos Proselitismo Evangelizar No es hacer Proselitismo Evangelizar No es traer Gente a nuestro grupo Evangelizar Es mirar Que la gente Se acerque a Dios Que de verdad Esté descubriendo A Jesús La persona Que de verdad Esté comprendiendo A Jesús La persona Que de verdad Entre en ese Caudal inmenso Y maravilloso Que es La iglesia La iglesia De Cristo No en mi Pequeño grupo Decíamos Miren Es que Hay personas Y todo ese grupo Y esa iglesia Es una de las motivaciones Es el dinero Y ustedes saben Hay unos amigos De De Pala Que el El director Dice No yo Yo quiero Evangelizar esto Para que Yo pueda dedicarme Totalmente a esto Ellos me sostenga Yo no tengo que trabajar Y me sostenga Ahí empieza El proselitismo Y ahí empieza Uno a sentirse Como No es así Sigue a Cristo Entrégate a Cristo Él verá Si nos Junta Para que Caminemos Juntos Para mí Eso siempre Desde que Salí el Minuto de Dios En el año 78 Ya hace tantos años Y después Cuando empezamos A trabajar En los años 90 Siempre fue muy claro El dinero Me lo da Dios A mí De otra forma No a través Del Evangelio Nosotros no Hacemos esto Por dinero No vivimos No vivimos de esto Nosotros trabajamos Y vivimos De nuestro trabajo Y el Señor Nos bendice En nuestro trabajo Somos gente En el mundo En el trabajo En todo eso En esa lucha Dura y difícil No hacemos esto Por dinero Nuestro interés Es que la gente Siga a Jesús Siga a Jesús De verdad Y si uno No tiene un interés Personal Es más fácil Es más fácil Muy bien ¿Qué más? Para la Juliana Sobre este pasaje De la traición De la negación De Pedro Me parece Esa parte Como que es que Todos somos Pedro Es decir Todos Todos se asustaron Luego que tampoco Nos creamos Que nosotros Vamos a ser La excepción Lo que sí También hay que ver Es Bueno ¿Cómo vamos a responder Cuando nos veamos así? Cuando nos veamos asustados ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Que es un poco Lo que Pedro hace Bueno Pues pedir perdón Y ponerse de pie Pero Pedro llora a sus ojos Juliana Llora a sus ojos Cuando Se da cuenta De lo que hizo Cuando uno Se da cuenta De lo que ha hecho De su vida Cuando uno Mira hacia atrás Y ve lo que hizo Con su vida Llora a sus ojos Sí Todos los seres humanos Todos Por cuanto todos Pecaron Ni están destituidos De la gloria de Dios Todos los seres humanos Miramos Miramos hacia atrás Porque no hay otra manera Porque no hay otra manera De su espíritu De su espíritu Sobre ustedes Para que podamos todos Levantarnos Y emprender el camino Hacia la eternidad En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Toca la campanita Y dale Like Chao Chao Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!